Al igual que en la temporada de invierno, esta vez Florería Carola tiene un extenso surtido y gran variedad en todo lo que usted pueda imaginarse para decorar su casa esta primavera. Hay tulipanes, hortencias, girasoles, rosas, infinidad de flores para que usted disfrute de un gran colorido en su hogar. Es más, yo le voy a dar un tip, acompáñenme, no se lo pueden perder. Si tienes un evento próximo, Florería Carola tiene el centro de mesa ideal para ti, ya que cuentan con bases de cerámica, lámina y de todos los colores que te puedas imaginar. Así que si tienes unos 15 años o una boda, ven a Florería Carola, los expertos te pueden ayudar a elegir el elemento especial para hacer de tu mesa algo increíble. Otra de las ventajas que usted tiene aquí en Florería Carola es que puede encontrar dulcecitos, listones de cualquier color e infinidad de adornos en gran variedad de diseños, casitas pajareras, todo para que tenga un jardín dentro de su hogar. Lo prometido es deuda, he aquí el tip. Ustedes compran en Florería Carola su florero, puede ser incluso hasta una base de cerámica. Consiguen las florecitas del color de su preferencia. Yo me traje unas anaranjadas para que combinaran con mi playera y las colocan. Solo necesitan dos ramitas y ya tienen un centro de mesa perfecto para su hogar. Y si no les gusta el anaranjado, en Florería Carola tienen infinidad de colores para que ustedes se acerquen y tengan lo que están buscando. Yo me voy a llevar esto para el estudio y les recomiendo que vengan, está en Boulevard Adolfo López Mateos, Oriente 303, Zona Centro. Yo soy Ana Gaitán, me despido.